¡Que no somos criminales! ¡Que no somos criminales! ¡Que somos las mujeres! ¡Y vigente a las 12! ¡Y vigente pa' que voces! ¡Y vigente a las 12! ¡Y vigente pa' que voces! ¡Soy a la luz! ¡Soy a la luz! ¡Soy a la luz! ¡Que no se que no es... ¡Claro trabajo! Gracias.